Diana and Trolls ¡Oh! ¡Chicos, miren! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Chicas, ¿podemos jugar juntos? ¡No! ¡Es nuestro trampolín! ¡Mmm! ¡Explutó! ¡Yo sé qué hacer! ¡Esto ayudará! ¡Ajá! ¡Pero no funciona! ¡Chicos, nos ayudan! ¡Oh! ¡Sí, claro! ¡Sí! ¡Gracias, chicos! ¡Chicos, vengan! ¡Pero no! ¡Ah! ¡Ya! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! ¿Ah? Chicas, ¿podemos jugar juntos? ¡No! ¡Esto es sólo para niñas! Mmm-hmm ¡Aaah! 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 Mmm… ¡Aaah! ¡Vengan! ¡Vengan! Mmm… ¡Vamos! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi rodilla! ¡Te ayudaré! ¡Aaah! 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 ¡Listo! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Rama! ¡Estoy cansado! ¡No tengo energía! ¡Te ayudaré! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Hace calor! ¡Te ayudaré! ¡Ajá! ¡Está mejor! ¡Estás bien! ¡Gracias! ¡Acampemos! ¡Gracias! ¡Salchichas! ¡Chicos, vengan! ¡Tendremos un picnic! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡Pidamos ayuda! ¡Chicos, ayuda! ¡Ok! ¡Vamos! ¡No podemos! ¡Listo! ¡Gracias, chicos! ¡Chicos! ¡Juguemos fútbol en la tienda! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ayudimos! ¡Ajá! ¡Solo espera! ¡Empecemos! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Lo arreglaremos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!